...Metalúrgica, Tego Metal, Hierro Tego de Lina, Daniel López, Ferretería, Carro Barro Nancy, acá apoyando también... ...no lo recaso a leer bien... ...nos apoya la gente de La Vota SRL, Javier Tirimaco, Seguros Generales, Jefe de Comisiones... ...nos apoya con Arón Belgrano, también Madera y Acero Clau, nos está apoyando Agua del Sur, también nos está apoyando...